Hey, ¿lo qué tal damas y caballeros? Aquí nuevamente les habla Itachino. Estamos volviendo señores, dentro vídeo. El líder lo han desvivido, ha caído. Ha, sus armas ahora son minas. Yo soy el nuevo líder. Mentiroso no lo eres, el nuevo líder soy yo. Muere, presa. El líder dejó presa sin tocar, vamos a capturar. Pero, el que vigila a las presas, está por volver. Ahí está, la guardia de las presas, que es repugnante. Se cubre como los humanos. Él sabe, él es el que sabe dónde están las presas. Seguro que las quiere para sí misma. Sigamos, robémosle las presas. Esperen, algunos ya fueron a buscarlas. Es peligroso, cuando empiecen a pelear, nosotros atacaremos. Maldición, auxilio, no me toquen, suéletame, socorro. Que alguien me ayude. No quiero engendrar hijos de los goblins. ¡Alto! Auxilio, por favor, salvan. Suelten las viscerables. Tuve otra vez, fenómeno. El líder ha muerto. Estas presas me pertenecen. ¿Te atreves a robar mis presas entonces? Entonces, tendré que acabar con ti. Mátenlo a mordiscos. Maldita sea, estos asquerosos goblins. No creí que incluso contra goblins de malo nivel yo... No, me niego a morir aquí. Debo sobrevivir. Si no se largan, los acabaré a todos. Uy, ya, está armado. Me vengaré. Oye, goblins, ¿estás bien? Gracias por salvarme de nuevo. No me has lastimado y me has protegido. Realmente eres un goblins diferente. No mueres, por favor. Un goblins diferente, eh. Pero si yo antes era un humano. Me llamo Lin Tian. Hace poco era un joven ejemplar que vivía en los barrios bajos de la bandera roja. Disfrutando de la primavera. Pero un camión. Grande camiónchan. En vez de enviarme al más allá. Me transportó a otro mundo con un sistema extraño. Aunque tengo el sistema. Aún no he terminado de iniciarse. Aparte de ver algunos valores, parece que aún no tengo otras funciones. Sin embargo, no he estado ocioso. Escuchando a esta mujer, he aprendido algo sobre este mundo. Este mundo creado por Dios y tiene todo tipo de criaturas poderosas. Los humanos también tienen su lugar en este continente gracias a su fuerza. Y yo he reencarnado como un goblins, la criatura más débil y despreciable de este mundo. Mis estadísticas son pésimas. Incluso entre los goblins, podría ser fácilmente eliminado. Existe una forma de volverse más fuerte. Es apareándose con esta mujer. Los goblins pueden fortalecerse mediante el apareamiento y la reproducción. Pero carecen de hembras. Deben reproducirse apareándose con otras criaturas femeninas. Por eso saquea constantemente sin el barco. Yo antes era un humano. Hacer algo así. Oye, no te angusties. En estos días juntos me he dado cuenta de algo. Eres muy distinto en realidad. Tampoco quieres vivir como esos goblins, ¿verdad? Tranquilo. Cuando vengan los caballeros a rescatarme, les diré que te salven. La orden de caballeros siempre es justa. Seguro permitirán que vivas en la aldea. Lo que dice tiene sentido. Aunque el sistema no se active, si resistas a que lleguen los humanos a rescatarnos, podrían ganar su protección y sobrevivir. Maldición. Esos goblins ya han vuelto. Vamos a escondernos, ¿de acuerdo? Humanos. Han llegado humanos. Quieren atraparme. Si no me hago más fuerte, no podrían matarnos. ¿Huma? Oye, parece que han venido humanos a rescate. Seguro que es la Orden Sagrada. Calible. Vamos a ver. Corte de energía espiritual. Maldición. Estas criaturas inmundas. Han desgraciado mi uniforme de Orden Sagrada. Increíble. Si es la primera vez que voy a estas intrigas tan altas desde que llegué aquí. ¿Es realmente un humano? Capitán, estamos aquí. Ha derrotado a los dos goblins con facilidad. Es muy asombroso. No puede ser. Cuidado. No voy ni a rescatar. ¿Por qué ataca? ¿Será que la oscuridad de la cueva los ha confundido y ya confundido con una goblin a esta chica? ¿Qué? ¿Un goblin? Esquivó mi ataque. Qué humillación. Capitán, soy yo. Yo soy Kelyland. Silencio, Kelyland. Sé que eres tú. Pero ya has sido mancillada por los goblins. Quizás hasta lleve su semilla por dentro. Criaturas inmundas. Aún espera que te perdone. Qué absurdo. Ve a confesar tus pecados a la Gran Madre. Capitán, espere. Aunque me capturaron, no fui mancillada por los goblins. Fue él. Ese goblin me protegió. Al menos inventé una historia increíble. ¿Me tomas por idiota? Ve al otro mundo con esas caricaturas y esas caricaturas repugnantes. Imposible. Huye. Hay una salida por allí. Escapa. Maldición. No esperaba este desenlace. Detente, Robert. Ese goblin parece inusual. Señora santa. Sálveme, señora santa. Afiádese de mí, santa señora. Goblin. Compréndese lo que digo. Yo soy la portavoz del templo sagrado. La santa hebrea. Necesito salir de aquí. Esta podría ser mi única oportunidad. Sí, me entiendo. Tú eres la santa. De la que tanto habla. En realidad no soy un monstruo que este mundo. Ante ser humano. Me transformé por accidente. Puedo ir con usted y explicarlo todo. Parece más inteligente que los otros goblins. Qué extraño. Cierto. Los goblins son caricaturas estúpidas y viles. Incapaces de hablar y progresar. Razonar con tanta claridad. Podría ser un don de la santa madre. Kelly. ¿Ese goblin realmente de nuevo te lastimó? No. No solo no me hizo daño. Sino que me protegió de los otros goblins. Y me alimentó. Bien. Si está singular. Lo llevaremos con nosotros. Lo examinaremos a fondo. Antes de tomar una decisión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Iré con usted. Al fin. Alguien que entienda razones. ¿Qué arma aquí significa la muerte? Mejor ir a demostrar mi inocencia. Bien. Partamos entonces, Rodri. Entendido. Gracias por tu comprensión. Te lo compensaré de algún modo. Yo. Por supuesto. Cuando regresemos. Regresemos. Me lo agradecerás. Como debe ser. Así pasa una semana después. Ciudadanos. Hijos de la luz. El ataque furtivo a los goblins ha causado un daño terrible a la ciudad luminosa. Esos goblins con sus tácticas vides masacraron a 30 de nuestros vecinos. Malditos goblins. Pagarán sangre con sangre. Entre humanos y goblins no puede haber paz. Sin embargo. La orden sagrada ya ha expurcado esos goblins en nombre del templo. Hemos vengado a las víctimas. Continúen orando fervientemente al templo. El templo protegerá eternamente a sus fieles. Larga vida a la orden de caballeros. Gloria al templo. Vaya. El semón de hoy también fue un éxito. Sigues siendo tan crédulos como siempre. Estoy seguro que rezarán. Y donarán al templo con más devoción. Hebrea. Maldita. Arpía. Así que sigues con vida. Qué persistente eres. Con razón el templo no logró erradicar a los goblins del continente. Esta vez probaremos el efecto de veneno en los goblins. Tú me engañaste. Engañaste a todos y asesinaste a Kelia. Esta es tu orden sagrada. Esta es la justicia que declaran los humanos. Qué ironía. Tú eres una criatura débil y despreciable. Un goblins que solo sabe violar. Osa cuestionar nuestra justicia. Kelia cayó bajo tu influencia. Se atrevió a defenderte. Presionaste a la humanidad y a la orden. Su muerte fue su acto final de lealtad. Los goblins son como la plaga en este continente. Que yo, la santa, me rebaja a hablar es un honor inmerecido para ti. Muestra gratitud y ese otro cuerpo insignificante repulsivo para contribuir en los experimentos de la orden y la humanidad. Este es mi fin. Qué impotencia. Todo por mi ingenuidad. Fui tan necio. Así como un goblin inferior y aún así, conservé la compasión humana. Creyendo que todos serían justos y bondadosos. Ser débil e ingenuo fue mi error más fatal. Tras ser llevado a la aldea One. Rebel y Ebrea me torturaron con mil maneras. Por puro placer. Sin creer en una sola de mis palabras. Por más que les suplicara. Si se pudiera volver, jamás confiaría en los humanos. Si tuviera otra oportunidad. Otra maldita oportunidad. Yo trituraría sus huesos. Y bebería su sangre. Si pudiera vivir una vez más. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Esto es el sistema. Este es este sistema. Es personal para mí. Así que requería mi muerte para activarse. Este sistema puede resucitarme. Aunque parece que renaceré nuevamente como los Goblin. O como un Goblin. La criatura más inferior. Sistema. ¿Qué implica exactamente sí y no? Informe para el Patreon. Si eliges no. Su alma se desvanecerá y morirá definitivamente. Si eliges sí. Conservará sus recuerdos actuales. Y el sistema será transportado a la cueva Goblin. Hace una semana. Con mis recuerdos intactos. Que volvería a ser una semana. Lo comprendo. Esta es mi oportunidad de venganza. Sin duda me peringadea Raquel. Y Ebrea. Sí. Venganza. Se ha elegido el reinicio. Transportando al nido Goblin. Din. Segunda vida como Goblin iniciada. Para aumentar tus probabilidades de supervivencia. El sistema te fortalecerá un poquito. Ciertamente solo un poquito. Pero es mejor que nada supongo. Lo sabía. La orden sagrada está por llegar. No puedo bajar la guardia. Sistema. ¿Cuáles son tus funciones? El anfitrión puede ver este sistema. Simula la vida y prevé momentos del futuro. Tenga en cuenta. Que cada elección diferente. La filtró. Resulta de un vecino diferente. Simulación. Es clarividencia. Es como ver el futuro. Iniciar simulación de vida ahora. El escenario actual. Es que aparte de la cueva Goblin. La cueva Goblin. Ha sido descubrieta por los caballeros sagrados. Alertar a los Goblin. Iniciar para enfrentarse a ellos. Opción A. Opción B. Abandonar a los otros Goblin. No ir 5 puntos. Pulítarse en la cueva. Esperando que Robert. Y su grupo no te descubran. Puntos. Más cero. Aunque hay 3 opciones. Estoy convencido de que. Incluso si todos los Goblins de la cueva se unieran. No sería. Rival para ese bastardo. Huir. Es la única forma de sobrevivir. Primero. Simular esta acción con mayor puntuación. Y obtendré un arma. Quizá puedan buscarlo y vencerlo. Como sospechaba. Es imposible sobrevivir solo con los Goblins de aquí. Pero al menos conseguir los puntos. Abrir tiendas de Kanki. Y una gran variedad de armas posibles. Pero mis puntos son escasos. Esta daga requiere exactamente 10 puntos. Que daga tan afilado. Comparada con las armas de los Goblins. Es como comparar el cielo y la tierra. Si logras estar un golpe de punto de guitarra. Será letal. Cierto sistema. Porque no veo a Kelly. ¿A dónde está? Debido a su renacimiento. Ciertos detalles de la línea de tiempo han cambiado. En esta nueva realidad. Kelly no fue capturada por los Goblins. Continúa viviendo falsificamente en la aldea. Grande autor. Entiendo. Parece que algún mundo cumplió mi promesa con Kelly. Siendo así. Ya no tengo ataduras. Debo escapar y sobrevivir. Cueste lo que cueste. Es el pasadizo más angosto. La salida más pequeña. La vigilancia debe ser más débil. Sus Goblins son verdaderamente repugnantes. Aguanta compañero. Nuestro trabajo ya casi está terminado. Las salidas estrechas. Que los Goblins que escapan son los más débiles. Y después de todo aplastarlos de un solo golpe. No lo olvides. La orden del señor Robel. Si ves que alguna chica escapando. Hay que eliminarla. Maldita orden sagrada. En tal de mantener su poder. Ni siquiera perdonan a sus propios inocentes. Mucho menos a Goblins como yo. No tengo alternativa. Auxilio. Soy una doncería en ciudad luminosa. Los Goblins me secuestraron. Oh. Así que ha parecido uno. Si eliminas a Fugitiva. Seguro que el señor me recompensará. Sal. No temas. Soy de la orden de los grandes caballeros sagrados. Te llevaré de vuelta. Ven, man. Mi venganza como Goblin. Comienza ahora. ¿Qué le trazas tanto? ¿Qué sucede? Es un Goblin. ¿Qué? Puedes hablar nuestro idioma. Ten. Ten piedad. Por favor, déjame ir. Tengo familia. Una hija. Me esperan en casa. Eres inteligente, ¿no? Seguro la entiendo. Solo sigo órdenes de la Santa Orden. Me forzaron a venir. Te daré otra bolsa de oro. Sí. Y una doncella. Te traeré una joven humana fresca. Considera. Mira todo lo que te ofrezco. Se ha distraído. Es mi oportunidad. Veste idiota. Muere. Energía de espada. Slothel. Nos ha alcanzado. Nos la encontraremos pronto. Espera en su momento lentamente. ¿Qué ha ocurrido? ¿Habrá escapado algún Goblin? Un Goblin capaz de matar. Será una mutación. Sí, probablemente sea una variante. Su vida es mala señal. Ni puede con un Goblin mutante. Parte inútiles. Un Goblin mutante. Debe ser muy fascinante. Si logra atrapar. Me divertiré enormemente. Al fin. He sobrevivido. Si tantos dían a los Goblins. Los ataré como los Goblins tratan a otros. Los Goblins evolucionan. Por aparentamiento y devorar. Mujeraré mis estatas. Mientras crío. Tengo una generación más fuerte. Y espanto mi dominio. Es mi vida. Haré que los hombres. Solo ansíen morir. Y todas las mujeres. Giman y suplican a mis pies. ¿Acaso Lodal y su grupo aún me persigue? Te atacaré primero. ¿Quién está ahí? ¿Un Goblin? Parece que habla. ¿Qué? ¿Cómo? Tiene rasgos femeninos. Ni ha entendido que los Goblins somos solo machos. Por eso se aparea solo con otras especies. No me lastimen. Se lo vine por agua. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser Goblin? Hablar coherentemente. ¿Qué? ¿Un mismo día me volverá un dios Goblin? Eso significa que sí. El jefe me mandó por agua. Me empatará si no la llevo. Lamento. No quise asustarte. Calma. Calma. No llores. Si sigues llorando. Atraerá a Lodal y los suyos. ¿Tú también hablas? Claro. Cierto. Los Goblins normalmente no hablan. Y probablemente habrá tratado poco con su trigo. Eres tan amable. Los otros Goblins solo me maltratan. Es la primera vez que alguien me trata con cuidado. Si no tienes hogar. ¿Por qué no vienes a mi aldea? ¿En serio? ¿Hay una aldea Goblin cerca? Aún no sé si Lobel y los demás me están persiguiendo. No es momento de aparearse. Primero debemos encontrar un refugio. Sí. Te llevaré aquí. Justo lo que necesitaba para recultar seguidores. Guíame a tu aldea. ¿Por qué viste como humano? Nunca había un bicho tan raro. Lo trajo. Es el fenómeno. La población de los Goblins aquí es considerable. Comenzaré desde este punto. Vine a unirme a ustedes. Llévenme con su líder. Qué extraño. Este quiere ver al jefe. Creo que puede ver al jefe cuando le plazca. Primero lo capturaremos. Lo llevamos al jefe. No es hostil. No lo ataque. Aquí están todos aquí reunidos. Jefe. El jefe llegó. ¿Quién causa ese alború? Esta aldea tiene un Goblin a nivel alto. Este es el forastero que trajiste. Sí. Lo traje yo. Él no tenía donde ir. Muy bien. Mantenga a este bicho raro y cómanse. Ja. Bien. Tendremos carne para comer. Espere. Sé fabricar armas. Dejen que me uno a ustedes. Puedo hacerlo más fuertes. ¡Alto! No vuelvo a mentiras en ti. Habla. ¿Qué armas puedes fabricar? Con mineral de hierro puedo hacer herramientas simples. Dame tiempo y podrías armas mejores. Incluso mejor que la que tengo. Este sacerdote puede hablar en frases completas. Para decir cuanto más alto el nivel de un Goblin más inteligente es. Con armas de hierro. Si nos encontramos con monstruos o humanos. Podremos ganarle. Bien. Te haré una oportunidad. Tienes tres días para encontrar hierro y hacer las armas. Si los logras. Te perdonaré la vida. Si no lo haces. Te mataré. Y a ella también. Jeje. Este viejo es realmente cruel. Cuando se enfurece. Ni siquiera perdona a los de su propia especie. No puedo enfrentar más directamente a él. Con mi fuerza a actuar. Haré algunas armas de hierro para ganar el tiempo y hacerme fuerte. Espérame. Hemos caminado todo el día. Ya casi no puedo moverme. Vete al diablo, cosa fea. Si no encuentras hierro, te mataré. Duele. No me pegues. No lo haré más. Lo que saneas. Es buscar la muerte. Pégale. Mátala. Los traje para que me ayuden a buscar minerales de hierro. No para pelear. Si les dije cómo es ser minerales de hierro. Si quieren vivir, vayan adelante. Y encuentran al menos un trozo. De lo contrario. Todos morirán. Tiene un arma de hierro. Quiere matarnos. Caga. Estamos aquí rápido. Maldito. Cuando encontremos hierro, el fe jefe no te perdonará. Tienes razón en parte. Incluso si hago armas de hierro, seré asesinado solo cuestión de tiempo. Si un goblin macho se una goblin hembra, el macho se convertirá en el legendario dios goblin. Es hora de pensar en cómo hacerme más fuerte. Bro. ¿Quieres estar conmigo? Si vienes conmigo, te procederé de ahora en adelante. Te daré carne para comer. Un hogar cálido. Y nadie se deberá molestarte. ¿En serio? Por supuesto, compro mi palabra. Pero ahora somos muy débiles. Para que no nos maltrate, si tú que me ayudas a hacerme más fuerte. ¿Cómo podemos hacernos más fuerte? Si aceptas tener hijos conmigo, podrás ser más fuerte. De verdad. Pero nunca lo he hecho. No te preocupes. Si estás dispuesta. El amor. Eso no lo diré. No solo subí de nivel, sino que también me fortalecí. Con esto, mis posibilidades de encontrar al sacerdote. ¿Qué rayos estoy leyendo yo? Ahora eres mía. Te procederé toda la vida. Eintián, eres tan bueno. Socorro. Auxilio. Goblins. Hay lobos motros aquí. Estos son realmente minerales de hierro. Que también traen algunos problemas. Espera aquí. Eintián. Cuidado con los lobos. Bien hecho. Ahora dame el mineral de hierro. Eso es de buena calidad. Busque más. Cuando volvamos, les haré armas. Sí. Bien. Eso debe funcionar. Ja. De verdad has creado algo. Esta cosa tan extraña funcionará. Miren bien. Es un arma que he hecho con mineral de hierro. No les miento. Usé el arma para matar al lobo. Y nos salvó. Wow. Realmente puede hacer arma. Esta lanza de hierro es mucho mejor que hasta piedra. Increíble. ¿Quieres una? Sí. Jeje. Sí. Ciertamente no mintió. De verdad puedes hacer objetos de hierro. Pero si quieres quedarte. No será tan fácil. A 50 armas como esta en dos días. El jefe se ha vuelto tan malo como los humanos. Hacer muchas armas. Hermano Lin. Yo puedo ayudarte. El día de la entrega. Hermano Lin. Aquí está lo que pediste. Hermano Lin. El hermano Lin lo ha conseguido. Lo has conseguido. Muy bien. Esta noche todos comeremos carne para celebrar que Lin Tian. Se unirá a nosotros. Bien. Lin Tian. Esto es especialmente para ti de parte del sacerdote. Yan. ¿Qué te pasa? Ja. Estúpido. Pensé que eras más liso. Forastero. No creas que no veo tus ambiciones. Desafirmo autoridad solo te llevará a la muerte. Te importa ella, ¿verdad? Pues disfruta viendo como tu cuchillo corta la cabeza de esta traidora. A ver si sigues tan orgulloso ahora. ¿Cómo es posible? Ja. El estúpido aquí eres tú. Viejo estúpido y malvado. Ya sabía que en el sistema querías envenenarme. Solo estaba siguiéndote el juego. Te mataré. Cueste lo que me cueste. A partir de hoy, yo soy su jefe. Los llevaré a atacar a los elfos y atacar a los humanos. A aparearnos sin parada. Habrá carne para comer sin fin. Esto es para ustedes. Sumeter a las Tribus Goblin es solo el comienzo de mi venganza. Lo siguiente será hacer que los elfos críen una generación más fuerte para mi tribu. ¡Suscríbete al canal!